Hola, hola, buenas noches, que gusto saludarlos en este su programa vencedores del alcoholismo para su servidor Gary Galindo es un gusto estar conectado en esta tarde tarde noche aquí a través de este esta plataforma de Facebook en vivo y hoy tenemos un tema con un foro bien importante a cómo ser un buen padre después de la separación matrimonial y todos esos temas que hemos estado tocando esa base de lo que los vencedores comentan en sus grupos y por eso es que estamos sacando esa información para para que ustedes puedan también adquirirla y juntos podamos ir aprendiendo pero mientras comenzamos nuestra reunión voy a preguntarle a mi amigo Sergio Sergio el vocero oficial de vencedores buenas Buenas noches Sergio ¿Cómo estás esta noche? Buenas noches Harry gracias por la oportunidad y le damos gracias a Dios por habernos dado la este día este día bendecido y el día de ayer también fue muy bueno les quiero contar que contacté al hijo de un mi amigo mi amigo se llamaba se llamaba porque lamentablemente murió lamentablemente murió por el por el alcoholismo Sosten Emilian pero dejó a otro su hijo que se llama Sosten Emilian este jovencito pues aceptó ser parte del grupo de vencedores y hoy está ya conectado el muchacho ahí a través de Facebook porque no pudo conectarse a a al Zoom pero quiero contarles también que tuve la oportunidad hoy el honor de contactar a a Ronnie Pérez un joven muy educado un joven que por cierto es trabajador y le dije que lo invitábamos a que sea parte de nuestro grupo de vencedores porque este es un grupo de hombres que la verdad nos caracterizamos por dar consejos darle aliento a aquellos que están pasando problemas y por cierto creo que es es él es hijo de de doña Dora Pérez le envío un saludo a doña Dora yo creo que doña Dora por ahí se encuentra también ella es la mamá de del travieso así es que también quiero decirle a doña a doña Dora que que recuerde que el que el que inició el que inició la la buena obra él la va a perfeccionar téngalo por seguro doña doña Dora y bendecimos a sus hijos desde ya y qué bueno tenerlos aquí en familia vamos a tener ese trío doña Dora ya es miembro también de la del grupo de vencedoras que ya este grupo de mujeres ya agarró fuerza vemos que ya está encendido les bendecimos en el nombre Jesús muchas gracias vamos a ver quién está por ahí ya listo para ver cómo estamos para esta noche adelante hermano Harry muchas gracias hermano Sergio nos sentimos realmente muy complacidos bendecidos y agradecidos con el señor por por darnos siempre la oportunidad verdad de poder dirigirnos a a esta gente que nos está siguiendo a través de esa plataforma de facebook en vivo verdad sabemos que estamos llegando a los cuatro puntos cardinales de nuestro país guatemala y por qué no decir en las fronteras de centroamérica méxico costa rica todo todo latinoamérica eeuu quizás hasta en europa nos están siguiendo ya y no lo sabemos verdad pero sabemos que vamos por más porque este movimiento nació en el corazón de dios y sabemos que más personas van a ser alcanzadas a través de estos programas educativos a través de estos programas constructivos que están llegando a la vida de más personas que están pasando por la difícil etapa de esa enfermedad llamada alcoholismo pero para eso estamos aquí nosotros para ayudarlos en el nombre de dios verdad porque si dios no no estuviera apoyando este este mover de plano no podríamos hacer nada verdad pero sabemos de que vamos por más que guatemala va a ser alcanzada para para cristo y que más gente más gente van a ver la gloria de dios a través de estos programas que se están transmitiendo en vivo muchas gracias harry gracias gracias gervin gracias sergio también y vamos a a iniciar nuestra reunión como siempre lo hacemos con una oración y presentándonos a las personas que aún no nos conocen aún no saben quiénes somos hoy está a cargo de giovanni giovanni de león el poder iniciar esta reunión con una oración y poder presentarnos adelante giovanni muy buenas noches a todos es un gusto saludarles queremos de parte del grupo de vencedores mandarles un cordial abrazo a todos los que nos ven por vía facebook y a los que están en esta sala también vamos a empezar nuestra reunión con una oración padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en la tentación del alcoholismo líbranos de este mal amén comentarles también de que vivimos el día a día un día a la vez ese nuestro nuestro pensamiento día a día que solo es un día a la mes que solo es por hoy y nada más y que vivamos el día a día porque es lo único seguro que tenemos también verdad el día a día el futuro pues no lo sabemos y lo pasado ya pasó quiénes somos somos una organización no lucrativa y nuestro nombre es rescatados de lo de bar qué significa rescatados de lo de bar lo de bar es un lugar donde según se creía la palabra de dios no llegaba por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del señor lo de bar era una tierra marcada por la soledad si trasladamos las características de esa tierra al plano espiritual espiritual lo de bar está relacionada con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano una condición sin siniestra del alma donde nada resulta momentos cuando todo es gris por ausencia de dios en la vida de las personas que atraviesan esta esas épocas oscuras lo de bar rescatados de lo de bar somos los que estamos acá en este grupo un saludo a todos y que el señor los bendiga que esta reunión sea de bendición también para ustedes muchas gracias giovanni por presentarnos rescatados de lo de bar es nuestro nombre y nuestro eslogan es vencedores del alcoholismo ahí a giovanni explicaba la parte de la palabra lo de bar porque es una palabra sacada de la biblia tiene específicamente un pasaje y por eso lo explicaba ahí giovanni pero nosotros también tenemos una visión y tenemos una misión por la cual trabajamos diariamente y muy arduamente estamos trabajando pero es alfredo vázquez el encargado de presentarnos hoy esta visión adelante buenas noches a todos quienes nos sintonizan y a todos los compañeros todos los que están en la sala que dios derrame bendiciones en sus hogares pues como toda organización de ayuda tenemos una misión una visión y una misión nuestra visión pues es ayudar a todas aquellas personas personas que han estado durante mucho tiempo esclavos de esta pandemia del alcoholismo y que ha destruido tantos hogares en nuestro país tantas familias y también a quienes quieren evitar caer en sus garras así también tenemos una misión que es precisamente ayudar a todas estas personas que un día cayeron en esta pandemia y devolverlos a la sociedad a todas estas personas trabajadoras profesionales y estudiantes pues ya libres con su corazón restaurado con jesús en su corazón y libres del alcoholismo y ya dispuestos a trabajar por un futuro mejor por sus familias y por ende por nuestro país completamente así es compañeros adelante gracias alfredo por compartir con nosotros esa visión y esa misión y realmente les decía hemos trabajado muy 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 a fondo con esa visión todos los días como equipo y gracias a dios tenemos ya frutos resultados de de esa visión y esa misión por la cual estamos deseosos de seguir trabajando tenemos una página bastante amplia de seguidores aparte de eso ya contamos con 250 miembros ya de vencedores en diferentes clasificados en diferentes grupos y en la cual usted ha escuchado a lo largo de cuatro meses en cada semana un testimonio de una de las personas que está saliendo de esas filas de vencedores por ejemplo el día viernes tendremos a un amigo de esa capa que que viene a presentarse al programa a contar su su testimonio y cómo él ha ido logrando salir de ese problema del alcoholismo pero es la tarea que tiene cada administrador de cada grupo el poder estar en comunicación con las personas para poder apoyarlas en lo que sea necesario para que ellos puedan tomar las decisiones que se necesitan porque eso es algo bien importante y creo que vale la pena hablarlo nosotros damos todo el apoyo que sea necesario pero la decisión es hoy la decisión de dejar de ver está en usted ese no está en nosotros claro no lo decíamos que usted deje de ver pero usted es el que decide dar esos pasos para poder llegar a a una recuperación pero estamos ahí trabajando y les digo 250 personas un grupo de mujeres ya de vencedoras ya hay aproximadamente 15 mujeres ahí participando otras apoyando y esto está creciendo creciendo de tal forma que en las próximas semanas comenzaremos un programa de radio también de vencedores es aparte de este programa que continuaremos haciendo a través de esta página de que tenemos actualmente tendremos ese segmento en la radio osana 14.5 y aproximadamente le estaremos enviando la aplicación donde usted va a poder escuchar de y le vamos a pasar la información en qué horario vamos a estar todo eso lo estamos haciendo con mucho amor al prójimo con mucho esfuerzo de todo el equipo para que usted no se pierda ninguno de los programas sea por acá tenemos un canal de youtube donde tenemos más de 50 programas actualmente en el cual usted pueda estar ingresando y estar aprendiendo más del alcoholismo así es de que yo los invito para que puedan compartir en su muro de facebook esta transmisión y que podamos llegar a más personas con el hecho de que de ayudarlas a enfrentar el alcoholismo verdad y entonces hoy queremos iniciar este tema y tocarlo y vamos a comenzar el foro es un foro donde vamos a participar todos todos los que estamos acá en la sala de su como también los que se encuentran ahí en la plataforma de facebook usted puede interactuar ahí desde la plataforma y enviar sus preguntas o bien sus opiniones el la forma de llevar este foro es nosotros vamos a introducirnos un poco en el tema en este momento y después le vamos a dar el espacio de un minuto acá a las personas que quieren participar porque lo más importante es que todo lo hagamos tenemos un minuto sino el programa cierra automáticamente el micrófono para que pueda otra persona también hacer participar después de una segunda intervención puede volver a participar utilizando el mismo tiempo y vamos a ir aprendiendo todos juntos de de este tema que es como ser un buen padre desde tras la separación matrimonial como les decía al inicio del programa son temas que la misma gente los vencedores están pidiendo o tal vez no pidiendo en sí específicamente pero preguntando porque lamentablemente hay muchos que que sus familias los han abandonado nosotros realmente oramos delante de dios pedimos que esas familias lleguen a ser restauradas porque sabemos que el alcohol causó tanto daño que las mujeres están hastiadas han sufrido demasiado durante mucho tiempo no digamos los hijos y es por eso que están en esta situación separados pero hoy queremos tocar este tema para que los padres podamos saber cómo conducirnos cómo comportarnos en medio de esta situación y es por eso que cada vez más hombres no nos vemos en la tarea o se ven en la tarea de convivir con sus hijos después de la separación en algunos casos en otros aún no pueden ver a sus hijos porque las esposas dudan que vayan a salir y tal vez vayan a beber y los vayan a dejar por ahí o el mal ejemplo que se ha hablado siempre pero hablemos de este punto convivir con los hijos después de la separación bien complicado cuando el alcohol ha sido el causante de un divorcio porque llegó la separación después de muchos años muchos años de sufrimiento y muchas veces nos encontramos frente a esta situación y como padres no sabemos qué hacer y cómo actuar con nuestros hijos no sabemos de qué hacer y normalmente lo hacemos de una forma no es mala pero equivocada y en lugar de ayudar eso empeora más la situación el divorcio termina con la familia pero no debe de permitir que se termine la relación con los hijos que esa relación con los hijos sea mermada por eso es y es ahí donde a veces nos equivocamos porque se terminó la relación con la pareja y también pensamos que se terminó la relación con los hijos y eso no es así porque aunque después de la separación y máxime cuando el alcoholismo ha sido el causante de ese dolor mantener al margen a los hijos de ese dolor es una tarea muy complicada porque esos hijos están lastimados ya lo tocamos en un tema anterior están lastimados y normalmente ellos apoyan a su mamá naturalmente así se hace aún no viviéramos todos los hijos apoyan a la mamá siempre pero en este caso también están apoyando ahí a las las madres y trabajar nosotros en esa relación con los hijos tiene que ser con mucha sabiduría pedirle mucho a dios verdad para para poder sobresalir y poder mantener esa relación sana con nuestros hijos y por eso vamos a comenzar de hablar cinco consejos útiles que van a poder ayudarles a ustedes a comenzar esa relación con sus hijos hay que pedirle mucho a dios dios es tu ayudador hay una cita bíblica que dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y es una cita que es una promesa hace unas semanas vimos el caso de daniel pérez y su mamá y doña dora contaba en en este programa a como su hijo vuelve a la casa palabras se cumplen él hace volver el corazón de esos hijos hacia los padres pero vayamos a el primer consejo y sobre eso vamos a interactuar con los vencedores y con usted que está ahí en la plataforma de facebook el primer consejo es ser fuerte delante de sus hijos claro que es difícil claro que es doloroso pero tenemos que ser fuertes aún con el estado anímico que no es muy bueno por la misma separación pero debemos de tratar de no exteriorizar esas emociones delante de nuestros hijos tenemos que ser fuertes y así presentarnos delante de ellos nuestros hijos necesitan un padre o estar cerca de un padre o estar cerca de un padre y sentirse de esos hijos seguros pero si venga un padre con temores con miedos esos hijos no se van a sentir seguro ellos tienen que ver a un padre fuerte que cuenta con un padre fuerte que puede atravesar momentos difíciles en cualquier momento un padre en el cual ellos pueden acudir pero necesitamos presentar fuertes y antes de hacer los micrófonos ahí quiero decirte el mayor error que cometemos es llevar un papel de víctimas y eso no nos ayuda eso no nos ayuda eso no nos ayuda tienes que centrarte en ser positivo en hablar pues con optimismo ante la situación que vives ser víctima no te ayuda porque la familia posiblemente se ha roto pero la vida sigue y los niños deben de sentir que su futuro es positivo su futuro es seguro y que ya no va a haber dramatismo ya no es violencia el causar el ser querer ser nosotros como víctimas sólo empeoramos la situación en la relación con nuestros hijos pero quiero darle el espacio a alguien que que quiera aportar aquí sobre este tema como cómo vivir el punto es aportar a esa opinión del tema alguien que quiera ahí puede abrir sus micrófonos o alguien que quiera estar en la plataforma de facebook también adelante ser el peor error que le puede pasar a los hijos en la separación el divorcio de una de un de una pareja de sus padres eso es eso es catastrófico pero bueno si se da pues el consejo que yo daría tanto al al papá o a la mamá depende a quién le queden los hijos que éste no le hable por ejemplo si le quedan a la mamá que éste no le diga a sus a sus hijos tu papá es esto tu papá es el otro que no le diga que no le cuente las debilidades de las debilidades de su papá que no le hablen mal porque entonces viene a crear un rencor de hijo hacia padre o de padre hacia mamá o de hijo hacia mamá si el caso es es al revés siempre hay que decirle siempre con aconsejo que la mamá le hablen bien a su hijo de su de su papá que le diga a tu papá es un gran hombre si lo que pasó con nosotros pues fueron problemas que no se pudo pero tu papá no deja de ser tu papá y así es que para que para que a la hora de que este niño crezca no se vaya a crear con una mentalidad pensando que su papá es mal ese es mi aporte harry muchas gracias sergio alguien más que quiera aportar con respecto a este primer punto primer consejo que hemos dado el fuerte delante de nuestros hijos tenemos que ser lo más fuerte posible al final tenemos que pensar que ellos no son culpables lamentablemente pero es una realidad nosotros causamos todo ese caos caos a través del alcoholismo y mantenerte sobrio es lo mejor emborracharte en peor es un abismo que se va abriendo cada vez que tu bebes y llega un momento en que la familia al final se vuelve inalcanzable alguien más que quiera participar estamos para escucharlos ahí tenemos a un Marcos Rivera adelante un Marcos si compañeros yo soy un hombre que tuvo un divorcio pues y tengo unos hijos ya grandes unos hijos que sufrieron conmigo tantas cosas que yo les hice y a raíz de eso nuestra relación es distanciada pero yo jamás intenté meterle odio que es de la mamá o que la mamá yo no sé pero se formaba un mal concepto mío y es triste lamentable lo que acaba de hablar Sergio ahorita porque lo que yo tengo en mi corazón si es grueso no es suave que una mujer agarre sus cosas y se vaya por X razones tendría que tener más tiempo para comentarles qué ocurrió hasta dónde puede llegar el alcoholismo con uno y hasta dónde puede llegar un hijo con uno hasta hacerle algo a uno hasta tratar de volver es triste es lamentable pero algo aprendí en la vida dice que muchas veces la experiencia entra por el pellejo y aprendí a vivir de una forma diferente ahora mis hijos que tengo yo los miro de otra forma el respeto me lo tuve que ganar pero también me da tristeza porque mis hijos más grandes ellos sí padecieron conmigo ahora yo quisiera vivir como como vivo hoy quisiera vivir con ellos pero ya no se puede las heridas se quedaron ahí o si están cicatrizando qué bueno pero no hay mucha relación con mis hijos así que sea mutua ni con mis nietos tampoco debido a ese alcoholismo que yo tuve pero le doy gracias a Dios dice que uno debe dar gracias a Dios por todo y en todo entonces eso digo yo ahora bendito sea Dios por lo bueno y bendito sea Dios por lo malo él dio él quitó pero él me ha sostenido hasta este momento esa es mi aportación nomás compañeros muchas gracias don Marcos ya vamos a dar el tiempo a alguien más o si no continuamos con el tema gracias Harry definitivamente los problemas nos acarrea el alcoholismo en nuestro hogar en nuestro patrimonio muchas veces arrastra a los menos culpables o a los que no son culpables para nada que son los hijos ¿verdad? muchas veces el padre y la madre empiezan a discutir a pelear por los hijos ¿verdad? porque pues me los llevo yo me los dejo etcétera ¿verdad? entonces realmente ahí es donde uno como padre deje de meditar bien antes de llegar a esos extremos ¿verdad? pero lamentablemente uno llega ¿verdad? yo fui una víctima o no fue una víctima fui parte de esa de esas circunstancias donde mis hijos pues sufrieron la separación mía ¿verdad? me tuve que ir de la casa por todas las circunstancias ¿verdad? pero era difícil pero el tema aquí es ¿verdad? tratar siempre como padre uno siempre decimos para mí los hijos son los más importantes minimizar ¿verdad? minimizar las consecuencias del sufrimiento que uno ya le acarrió a sus hijos a través de esa separación ¿verdad? eso es lo que yo quisiera pues aportar esta noche ¿verdad? que el padre y la madre se juntaran se reunieran y dijeran mira bueno aquí ya nosotros no podemos vos por tu camino yo por el mío pero eso sí los hijos nuestros hijos tus hijos y mis hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de esta separación ¿verdad? lo menos posible ¿verdad? el padre debe seguir aportando a la economía del hogar de la casa lo que tenía que hacer porque así debe ser ¿verdad? cuando es un padre en economía responsable ¿verdad? pero si se va obviamente el padre dejó en algún momento ser responsable pero pero se puede enmendar se puede enmendar en parte de eso que uno ya ha roto ¿verdad? se puede enmendar como les digo platicando con la mamá de los patrojos con los hijos decirles miren mis hijos ya no se pudo ya no pudimos su mamá y yo ya no podemos vivir juntos pero ustedes van a tener siempre mi respaldo y mi apoyo en todo lo que es mi obligación hacerlo con ustedes muchas gracias 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 Gervin creo que estaba Blanqui de Gudiel ahí que quería tomar la palabra no sé la verdad es que es un tema muy bonito y yo creo que tanto padre como madre no puede venir a contaminar el corazón de los hijos tratando de encubrir las faltas y los errores que como adultos están cometiendo porque los padres estamos llamados para proteger y amar no para destruirlos entonces creo que si tenemos que tener muy en claro que no podemos contaminar esos corazoncitos que no saben ni por qué los padres están divorciando o si ya tienen conciencia ver la situación tan difícil que para ellos ya es duro y que nosotros vengamos a querer destruir ese corazón creo que es más difícil yo creo que tenemos que ayudarlos y apoyarlos porque para eso estamos gracias muchas gracias Blanqui por tu aporte ahí está Luis González te escuchamos Luis yo creo que aquí estamos para aprender verdad entonces yo quiero aportar algo que a mí me sucedió yo me separé de mi esposa un buen tiempo y yo me refugié en el trabajo yo me quise haber demostrado a mí mismo que que yo podía sin mi familia sin ellos y a la larga yo dejé de querer a mis hijos yo los dejé de querer yo les mandaba su dinero y no me hacía falta verlos o sea simplemente con yo mirar mi camión era feliz yo con mantenerlo limpio llenaba ese vacío ya no bebí por mucho tiempo porque dije yo le voy a mostrar a ella que quién soy yo y yo incluso hasta puse la mirada en otra mujer y Dios que es tan grande pues rescató rescató mi hogar pero si les digo a los que tienen problemas con sus señoras que de los que estamos aquí ya hemos pasado ese proceso de separación y el error que yo cometí fue abandonar a mis hijos no en lo económico sin en mis atenciones ya no eran para para ellos dije bueno se van que se vayan y mi corazón se volvió de piedra pero ahora yo hasta me asusto al recordar ese pasaje de mi vida y les les quiero compartir a los compañeros que que están separados de sus hijos que no los dejen de querer porque son la herencia que Dios nos dio solamente dejar muchas gracias Alberto se dan cuenta cómo se va aprendiendo a través de estos temas y ser fuerte es importante y reconocimiento total tenemos que ser hay dos tipos de personas dos tipos de hombres aquel que escucha consejos y no hace absolutamente nada y el otro que escucha consejos inmediatamente sale a ponerlos en práctica usted sabe cuál de los dos va a tener un fruto cuál de los dos va a tener un resultado y a través de estos temas lo que se necesita es que pongamos en práctica lo que estamos escuchando pongamos en práctica en nuestra situación eso es como cuando recibimos un curso de mecánica estamos atentos escuchando al instructor pero debemos de hacer lo que el instructor nos está enseñando o lo que estamos aprendiendo en equipo para eso se dan estas charlas porque decía alguien por ahí si el matrimonio se destruyó definitivamente pero yo no puedo pasar el resto de mi vida viendo cómo yo destruí mi matrimonio sin hacer absolutamente nada por comenzar a reparar por eso hemos hablado que la recuperación o la sobriedad lleva de acciones lleva es un cúmulo de decisiones mientras la abstinencia está uno detenido sin beber pero detenido y tenemos que comenzar a trabajar en nuestra recuperación haciendo que los cambios que necesitan decía Alberto su experiencia yo le quería demostrar y es que ese es el problema el punto que cuando viene la separación aflora el orgullo que el orgullo destruye y no solamente está destruyendo más la relación con la esposa sino destruye más y son víctimas los hijos porque también entran a ese juego yo creo que es importante que hoy tú puedas no está aquí alguno hablando no blanquidió esa opinión Alberto Don Marco su servidor no es Dios el que te está hablando te está guiando qué debes de hacer y a veces en estos temas no vas a escuchar lo que quisieras escuchar vas a escuchar lo contrario pero creo que vas a escuchar lo que verdaderamente te funciona el segundo consejo que le damos a esos padres que están pasando esa situación de separación de matrimonio el segundo consejo es predica con el ejemplo el tiempo que convives con tus hijos que sea un tiempo de calidad que tus hijos siempre vean en ti a alguien y por eso hay que predicar con el ejemplo habemos muchos que nos limitamos a dar muchas instrucciones a nuestros hijos mientras nuestras acciones o nuestro comportamiento demuestran todo lo contrario no concuerda lo que nosotros queremos instruir con lo que nosotros hacemos alguien me dijo en una ocasión no puedes corregir donde no has instruido y entonces los hijos deben de ver en nosotros a alguien por ejemplo hay padres que le inculcan a sus hijos el hábito de leer de la lectura que estudien más pero yo como padre paso todo el tiempo sentado en un televisor o en mi teléfono hemos hablado que nuestros hijos van a hacer lo que nos vean a nosotros hacer nuestros hijos van a creer ser quien nosotros como padres somos eso es un hecho estás siendo ejemplo para tus hijos hasta el día de hoy si no es un buen día para poder cambiar los hijos aprenden con el ejemplo cuando tú estés con ellos debes de adoptar los comportamientos que te gustaría ver en ellos por ejemplo yo tengo a mi hija yo nunca deseo que ella venga y hable malas palabras por lo tanto yo no debo de hablarlas porque yo quiero que sea como eso responsable hablemos hablando de esas cualidades y así hay muchas hay muchas la alimentación hábitos hacer deporte y así muchas actividades pero los hijos van a ser o a tomar el ejemplo de tu tu ejemplo como padre entonces tenemos que hacer todos esos cambios que ejemplo está viendo tu hijo está viendo un ejemplo de un padre todavía irresponsable a pesar de que anda un bebé un padre a un irritable o que no se le puede hablar aún sin beber tiene que ver o ellos tienen que ver con un padre luchando por hacer cambios los hijos tienen que ver aquel padre que dice estoy dando cuenta que mi papá le está costando pero está luchando porque quiere recuperar a la familia quiere restaurar a la familia eso es lo que tus hijos tienen que ver pero te voy a dar el espacio acá hay alguien que quiera abrir los micrófonos y pueda opinar de este punto de este concepto por favor adelante Alfredo gracias Harry pues sí lamentablemente así como en mi caso verdad que de mi primer matrimonio pues tres hijos y luego de mi segundo matrimonio dos hijos verdad pero con mi primer matrimonio como todavía andaba yo en en el en la pandemia del alcoholismo verdad entonces lamentablemente uno es muy orgulloso comete muchos errores y al final pues lo que debe hacer uno es hablar con sus hijos mi criterio yo por lo menos pues aunque tenía diferencias con mi primera esposa pues trataba de llamarlos verdad pero ahora he aprendido algo los hijos valoran mucho las palabras que uno les diga verdad aunque uno tal vez no puede hacerlo físicamente pero una llamada incluso ahora con la pandemia yo trato de llamarlos de un mensaje tratar de platicar con ellos y he visto que ellos se sienten bien con unas palabras verdad o sea no hay necesidad de tanto ellos realmente sí valoran las palabras de uno cuando realmente uno las dice de corazón y eso es lo que uno debe aprender para los que nos pasa pues en mi caso que tuve dos dos matrimonios pues ahora he aprendido que tengo que estar en comunicación con mis hijos gracias a Dios pues cuando podemos nos juntamos aunque sea para desayunar verdad aunque sea una vez al mes o una vez cada dos meses pero he aprendido que trato de llamarlos de ponerles un mensaje para que ellos se sientan bien y me lo han dicho verdad ellos se sienten bien verdad que uno se comunique con ellos que uno los llame verdad y entonces es deber de uno pues porque uno como padre tiene que estar al pendiente de ellos aunque en mi caso pues que ya son grandes ya cada quien tiene sus vidas hechas verdad su profesión gracias a Dios que Dios permitió que ellos se graduaran y están en su trabajo verdad pero siento que uno debe estar ahí como padre responsable debe de estar ahí y por eso es que estamos aprendiendo día a día debemos de hacerlo aunque tengamos problemas económicos o de bebida hay que hacerlo hay que seguir atendiendo a los hijos porque es nuestro deber realmente como lo dice la Biblia en el pasaje de Proverbios 25 11 dice las palabras dichas a su tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata así es como los hijos valoran que uno los los llame los felicite dijo te quiero mucho estoy al pendiente y aquí estamos aquí estamos al pendiente de tu vida yo creo que con eso ellos se regocijan y la misma Biblia lo dice tenemos que hacerlo porque ellos lo reciben bien ellos lo reciben de corazón y así es como debe ser compañeros por eso estamos aprendiendo acá gracias 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 Alfredo no sé si alguien más quiere participar puede abrir sus micrófonos y ya lo hizo anteriormente lo puede volver a hacer este es ya es otro concepto diferente ahí está Richard Richard de Panajachel adelante Richard muy buenas noches compañeros gusto saludarlos abrazos a la distancia desde Panajachel saludándolos pues respecto a este tema pues pienso que sí el alcoholismo echa a perder todo pero si hay posibilidad de tener conversación con los hijos volverlos a unirlos a buen tiempo hay que hacerlo en mi caso pues fue muy triste porque yo cuando ya más o menos pude dejar el alcohol mi ex esposa que es ahora ya no es esposa ya no me perdonó yo todavía me arrodillé ante ella pidiéndole perdón perdóname hombre perdóname yo me voy a componer y si ya estaba poniendo de mi parte si me recaía pero ya cada año cada ya ya pero ya no hubo perdón lamentablemente pues mis hijos se los llevó ella es de toto se los llevó con la mamá y al final los dejó con la mamá se fue para los estados y mis hijos pues han crecido ya sin ella y no me dejaban ver a mis hijos yo trataba la manera de verlos pero no me dejaban incluso por verlos me tuve que parar de la cárcel una ocasión entonces al final mejor decidí ir a la ley y la ley me echó la mano para visitarlos y verlos ahora pues gracias a Dios pues aunque ya no es igual no es igual porque ellos ya han crecido en otra familia yo solo llego a verlos cada cuatro meses los llamo como están y todo pero ya cuesta porque ya están aislados de uno y ahora pues tengo mi segunda familia gracias a Dios ya ellos están mi esposa ahora pues es muy comprensible le agradezco a Dios por poner en mi camino otra persona con más paciencia que la anterior pero lamentablemente pues se eché a perder todo o el alcoholismo que entró en mí pues se echó a perder todo les digo a los que están en este problema los que todavía pueden defender su matrimonio es de hacerlo es de hacerlo y pedir perdón si aún se puede porque el matrimonio ha dejado Dios para que que sea para siempre pues hasta que la muerte los separa pero si se puede compañeros es de luchar por el matrimonio que no se pierda porque al final ya no va a ser igual mis hijos allá y yo acá pensando en ellos al final pues ahorita ya cada quien tiene sus 18 16 años ya casi adultos y pero si ustedes pueden aún los que están en este problema ahora defender el matrimonio excelente hay que hacerlo hay que pedir perdón porque pero perdón de verdad porque igual hay que ponerse de parte de uno dejar el alcoholismo porque por el alcoholismo es el que se echa a perder todo porque si no estuviera en mi caso estuviera bien pues con una bonita familia con un buen negocio pero no se echa a perder todo pero los que pueden yo les animo a hacerlo y hay que orar mucho a Dios también a que Dios les dé fuerzas y que le dé paciencia a la mujer con que lo perdone a uno pues también poner de parte uno de dejar el alcoholismo muchísimas gracias feliz noche a todos muchas gracias Richard desde Panajachel si es importante decía algo Alfredo ahora con mis hijos salgo a desayunar y eso eso es hay que hacer o sea una convivencia de calidad pero que sea una convivencia de que quiero estar con mis hijos preguntarles como van en sus estudios como se sienten en el colegio y no sea una convivencia de investigación mira y contame que está haciendo tu mamá que con quien habla con quien chatea con quien llama porque lo hacemos cometemos esos errores y alguien podrá decirme es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo claro que hemos vivido por eso es que lo estamos contando y por eso podemos decirle que si se puede yo cuando dejé de beber como decía Ricardo claro me acerqué a mi esposa y le dije mira perdoname por todo lo que hice y lo primero que ella me contestó fue han sido 18 años y que eres en un día lo que has destruido en 18 años tenía toda la razón por eso le digo es una serie de acciones de actividades a mi me llevó aproximadamente como un año tuve que le hablaba hoy a un amigo es difícil tener que quedarse callado en medio de una discusión después que lo que yo practicaba era me decía una y yo le devolvía dos es bien difícil pero fue necesario hacerlo para que haya una discusión tienen que haber dos personas si hay solo una ya no hay discusión fue difícil para mí el decir el que tiene que hacer los cambios soy yo porque a veces caemos como les digo de víctimas no es que si ella no cambia si ella no hace ella no valora lo que yo estoy haciendo no 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 el problema es mío el que tengo que cambiar soy yo es una responsabilidad y entonces comencé a ver frutos comencé a ver frutos y mi esposa no comenzó a ver palabras comenzó a ver acciones porque como decía Richard pues a veces uno pide perdón pero al rato vuelve a beber ese es como aquel que tiene el chicote en la mano y dice no no ya no te vuelvo a pegar no la mujer no le cree a uno porque sabe que está haciendo las mismas acciones nunca va a cambiar se va a decepcionar y el matrimonio se destruy tenemos que tomar a partir de hoy buenas acciones el consejo número 3 para ir avanzando de este tema como padre respeta a la mamá de tus hijos es uno de los peores errores pero peores garrafales que se puede cometer es de hablar mal de la otra persona delante de tus hijos es lo peor si tú realmente estás en una situación hoy de separación y en tu corazón deseas restaurar tu matrimonio lo peor que puedes hacer es hablarle mal a tus hijos de tu mamá achacarle de que la situación está porque ella aquí porque ella y porque eso es lo peor es lo peor usted decía no vas a escuchar lo que querías escuchar pero es necesario hacer todo esto para tener buenos resultados porque los hijos no han tenido tienen el mismo vínculo con la mamá son apegados ellos defienden ellos defienden están siempre máxime si son hijas lo digo yo porque es el caso que vivo ¿verdad? están apegadas a su mamá y máxime que vieron el daño que nosotros le causamos a su madre y todavía que sigan escuchando esa 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 blasfemia o hablar mal de su mamá es peor tienes que respetar la relación que ellos mantienen con sus hijos eso es muy 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 importante no te digo que estés halagando a tu expareja que estés hablando poniendo pero no hables mal de ella simplemente tienes que centrarte en reunirte con tus hijos compartir con ellos hasta ahí pero nunca hables mal de tu expareja nunca y peor cuando tengas una nueva relación peor peor ese es otro problema que está sucediendo ahora se separan tienen otra pareja y lo primero que hace el hombre es irle a presentar a sus hijos a esa nueva pareja y los hijos aún no han sanado esas heridas de esa separación no te digo que no tengas otra pareja y que no hay el momento que la presentes pero tienes que esperar un tiempo prudencial hasta que verdaderamente la relación que tienes sepas tú que va a ser una relación duradera y va a ser estás rehaciendo tu vida pero no lo hagas por querer hacer sentir mal a tu expareja a través de tus hijos eso es fatal eso es fatal nunca hables mal de tu ex esposa delante de tus hijos alguien que quiera aportarlo lo estamos escuchando muchas gracias Harry la biblia dice que por sus frutos los conoceréis ¿verdad? yo quería compartirles aquí una pequeña cita bíblica dice porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las salsas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces muchas veces como dijo usted hace un momento queremos queremos arreglar algo solo con un perdoname pero no llevamos no llevamos a la acción esa parte ¿verdad? de que estoy arrepentido porque muchas veces conjuntimos el arrepentimiento con el el remordimiento ¿verdad? entonces el arrepentimiento va acompañado de acciones de acciones donde la persona su pareja mire realmente esos frutos que ya está viendo en su pareja o su expareja ya le pueda confiar a sus hijos ya le pueda dejar que entre que los lleve etcétera ¿verdad? entonces es muy importante gracias a Dios porque muchas personas ahora en estos momentos que los que están escuchándonos a través del nos están siguiendo a través del Facebook en vivo están viendo pues realmente que este es un programa educativo donde muchas veces creemos que hacemos las cosas bien a nuestra manera a nuestra forma de pensar o a nuestro orgullo pero ya viendo este punto de compartir experiencias de los que ya vivimos esa parte ¿verdad? de nuestra vida por alcohólicos dice uno ¿por qué yo no pude tener esa oportunidad ¿verdad? de aprender porque otra otra cosa quizás hubiera sido en su momento pero ya lo pasado pasado dijo la canción ahora es el momento de los que todavía están a tiempo quizás de rescatar su matrimonio y si ya no se puede rescatar el matrimonio por lo menos rescatar esa relación con sus hijos muchas gracias Javi gracias Jervin ahí está Luis González y este muchas veces las esposas de uno se van porque uno las cansa y entonces uno agarra las cosas por otro lado y uno dice bueno de plano que ya no me quiere que agarre su camino y lo primero que uno hace es dice bueno gracias ya me siento tranquilo ya no me molesta nadie puedo tener novia busca una novia el motivo por el cual ella se fue de la casa ya no viene ya no le funciona porque sale todo al revés en vez de que se compongan las cosas agarran distorsión en mi caso mi esposa al ver que yo tenía otra persona por ahí que ya andaba de la mano se acercó a Dios y eso le quiero que por favor pongan atención a todos los que están solos empiecen a vivir en lo sobrenatural porque las fuerzas de Dios son grandes mi esposa agarraba mi ropa y la llevaba a la iglesia para que oraran para que yo regresara en sí porque yo andaba perdido aparte de alcohólico ya había agarrado otro camino ya ella en vez de que yo cambiara mi forma de ser me había puesto peor pero ella nunca dejó de confiar en Dios y bueno ella me lo contó ya después de que habíamos regresado verdad que que las oraciones de los hermanos de la iglesia dieron fruto llevaba mi ropa y clamaron al cielo y todo se restableció bendito sea Dios ya no nos volvimos a dejar todo ha cambiado si he tenido los problemas con el alcoholismo y yo por eso me integré a este grupo porque aquí yo sé que voy a salir adelante con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes solamente muchas gracias Luis este punto quisiera escuchar la opinión de la máxima de nuestras vencedoras que está blanca y conectada la verdad es que yo creo que todas las acciones que que tomamos o decisiones que tomamos como adultos vienen a afectar a los hijos verdad como como estábamos hablando y yo no sé cómo decirles pero yo no estoy de acuerdo en el que cuando la pareja se separa empiecen a usar a los hijos para hacer dos bandos porque se tiene que aprender a diferenciar que uno va a dejar de ser la pareja del otro pero los hijos no van a dejar de ser hijos de ninguno de los dos y por qué utilizarlos a ellos y vuelvo a repetir a contaminar el corazón de ellos cuando realmente ellos lo que necesitan es el apoyo y el amor porque usted como adulto lo toma en pleito y lo toma con venganza y orgullo lo que escuchábamos pero el niño no entiende eso es lo que quiere es esa protección porque se está viendo vulnerable a una situación que él no es capaz de poderla resolver y encima del problema que están viviendo se sienten solos y desamparados con muchas dudas qué va a pasar ahora quién nos va a proteger quién nos va a proveer y en el momento que nosotros utilizamos a los niños para contaminarlos más ellos pueden tomar malas decisiones yo creo que el cuidar el corazón de un niño es tan importante porque el día de mañana se va a ver reflejado la semilla que se sembró si se sembró amargura dolor crítica eso va a tener el día de mañana pero si en medio de todas las situaciones de la separación de lo que se esté viviendo se les da amor ellos van a tener un futuro diferente gracias 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 Blanqui si realmente ese punto es muy importante qué estás sembrando tú en tus hijos decía algo algo Alberto cuando nos separamos tomamos las decisiones más erróneas yo me he dado cuenta que un acto porcentaje de separaciones hablando de problemas de alcoholismo se han dado cuando la persona o el hombre ya no está bebiendo ahí es donde más que cuando bebía ¿por qué? porque el hombre con problemas de alcoholismo no está dispuesto a reconocer los daños que causó y no está dispuesto a comenzar un proceso de reparación y comienza a ser como decía Alberto se consiguió su novia la pasaba de la mano gracias a Dios gracias a Dios que existen y la mayor parte de mujeres así son son pacientes tienen un límite definitivamente como como él decía mi esposa llevó mi ropa para clamar y por eso es de que escuchaban ahorita Blanqui y Gudiel que está junto con mi esposa Liliana a cargo del grupo de mujeres son personas que han estado trabajando durante muchos años con parejas en conflicto con mujeres en situaciones y es por eso que siempre hemos invitado a esas mujeres a que puedan agregarse y poder encontrar la guía en la situación que están viviendo como víctimas de una persona alcohólica pero tenemos que aprender a tomar la mejor de las decisiones que él está sembrando a tus hijos en el corazón lo que esté sembrando decía alguien hace muchos años la siembra es libre pero la cosecha es obligatoria lo que tú siembres en el corazón de tus hijos es lo que vas a recibir por eso les decía la mayor parte de matrimonios destruidos sucede en el proceso de recuperación del alcohólico ¿por qué? porque se dedica a sembrar cizaña a hacer muchas cosas que al final todo eso le viene encima ya no es solo el conflicto con la esposa sino que tiene a la esposa y a los hijos en contra y después viene esa persona y vuelve a beber porque dice ya no aguanto no me entienden no me comprenden pero no no se ha sentado a realmente hacer un examen de conciencia y saber que los errores han salido de uno mismo pero vamos a continuar con este tema para seguir avanzando cuarto consejo para ser un buen padre después de la separación recuerda que de tus hijos eres su papá no eres su amigo esa es una parte en lo personal equivocada en mi opinión equivocada que se maneja yo quiero ser amigo de mis hijos no amigos tienen ellos en cualquier esquina padres solamente uno como padre puedo ser el mejor amigo de mi hija claro que sí tener la confianza y todo eso se va a dar conforme las acciones que yo tenga con ella yo cuando recibí instrucciones de Blanqui de Carlos que ellos fueron los que me ayudaron en ese proceso me dijeron mira toma tu hija a tu hija y salí a desayunar con ella platicar con ella descubrí que es lo que a ella le gusta que es lo que piensa de ti porque yo le decía yo salgo con mi esposa salgo con mi hija y con mi hijo no no es una relación entre tu hija y tú eso no lo sabía y la verdad que fue un poco difícil practicarlo porque no lo hacía pero fue muy necesario y muy productivo porque entonces se crea esa línea de comunicación ya ya mi hija sabe y siempre le he dicho cuando me necesites tu papá siempre va a estar ahí y ella sabe que cuando estoy trabajando ya solo necesita hacer una llamada y con mucho gusto estoy para atenderla a través de todas esas acciones tú eres padre y no eres un amigo porque después del divorcio es lógico sentir lástima por los hijos porque como decía Blan que son los más afectados y como padres como no vivimos con ellos como estamos viviendo en ese momento entonces nos convertimos en aquellos hombres blandos aquellos que constantemente están dando dinero constantemente están dando regalos ¿verdad? y de esa forma queremos convertirnos en el amigo o en tener confianza pero esa no es la solución esa no es la solución de hecho nosotros hemos hablado con niños adolescentes que dicen yo preferiría que mi papá no me regale absolutamente nada pero que me dé un tiempo y que me escuche que sepa que es lo que a mí me está sucediendo que es lo que me gusta que es lo que no me gusta y cuando nosotros como padres les regalamos cosas y vemos que los hijos ya no les ponen mucha atención pensamos que son mal agradecidos pero no es eso estamos haciendo las cosas mal todo tiene un equilibrio los premios los regalos pero más la convivencia que tengas con ellos los hijos deben de entender que eres su padre pero para eso como padres tienes que poner normas y límites tienes que instruirlos que deben de obedecer las normas de su mamá porque que es otro error garrafal cuando los hijos vienen porque son astutos se quejan con el papá si es que mi mamá ahora no me deja salir no, decile que yo te estoy autorizando a salir y quiere quitar uno la autorización de la persona que está a cargo de él y no tenemos que poner límites y normas límites y normas todo esto es bien importante tenemos que llevar el rol como padres de una forma responsable llevar educación crear responsabilidad que vean en ti a ese padre que ellos necesitan que no está viviendo con ellos en ese momento pero que saben que pueden contar con él en cualquier momento voy a escuchar a alguien ahí que quiera participar de este punto Harry ¿Puedo hablar? Sí, don Marcos ahí estamos y después escuchamos Alfredo Gracias muy amable yo quería contarles algo cuando yo sufrí este problema mi hijo el más pequeño tenía 19 años yo nunca dejé niños pequeños sufriendo aguantando hambre o necesidades tal vez si me vieron borracho y todo pero no dejé niños pequeños yo cuando me separé ya mi hijo más pequeño tenía 19 años y se lo dije a mi compañera te dije ahí te recordas que te llevas tres hijos buenos sanos y buenos y ahí te los dejo pues ellos quieren irte contigo pero muchas veces nosotros a la libertad le llamamos libertinaje cuando ya no hubo la responsabilidad de un padre a pesar de que era alcohólico vinieron los patogos y empezaron a descargarse ellos a beber y a beber hasta llegar al estrés que mataron a uno de mis hijos entonces yo viví para todos a todo el alcohólico le digo esto yo viví cuatro años solo y por orgullo como dice muchas veces el orgullo o la autoestima o lo que tenga uno o lo que Dios le ponga a uno yo mandaba a lavar mi ropa no tenía problema con esto no tenía problema con el otro viví cuatro años tranquilo pero en mi tranquilidad también miraba a mis hijos nos platicaban nos citó hasta cuando mataron a este muchacho pero lo que yo les quiero decir de que hijos adolescentes niños yo no dejé niños yo fui en ese aspecto tal vez Dios me dio la responsabilidad de sacar a mis hijos el más pequeño tenía 19 años pero ya les digo sufrí la muerte de ellos porque ellos se descarriaron si estaban algo descarriados terminaron de descarriar pero también por ejemplo hoy en la mañana me sucedía algo con mi señora y hablábamos de este tema hay veces que nos ponemos a hablar de qué es lo que se va a hablar y yo le decía ¿cuándo me has oído hablar mal de la mamá de mis hijos? nunca marco nunca eso admiro yo de ti nunca has hablado mal de mí pero cuánto te han hablado mal de mí en la calle de las personas de las personas que a mí solo de hijo en la para arriba me tienen porque me conocieron y a la vez le digo no pongas atención en eso cuando quieras saber algo de mi vida decírmelo yo te lo voy a decir yo no tengo vergüenza de contar mi vida aquí y en la otra parte del mundo siempre voy a contar lo que es cierto yo nunca he hablado mal de una persona de la cual me he servido y de la cual ha sido la madre de mis hijos yo no yo no hablé en ese aspecto pero por lo que veo va de que casi todos tenemos una relación que jugamos el mismo rol ahí todos pero yo les digo una cosa hay cosas en las que Dios me ayudó mucho y estoy tan agradecido con él porque él fue mi refugio como dice la palabra de Dios yo en tiempo de aflicción yo he sido tu refugio es el señor y entonces ahí me refugié y me dio muy buen resultado hasta el día de hoy yo tengo penas angustias necesidades y todo hay veces que mi pan la dejo en el señor Jesucristo ahí aprendí a cómo comportarme a cómo guiarme a cómo tratar de ser un mejor padre de la experiencia que viví sacar todo lo bueno y desechar todo lo malo entonces yo les digo a todos dichoso el hombre que ha sacado a sus hijos así de edad pero adolescentes no criaturas así como yo no los dejé así siempre aunque sea borracho de baja la comida ya sabía a dónde llevaba el dinero entonces pero gracias a Dios salió eso pero también sufrí la pérdida de un hijo por ese alcoholismo porque cuando ellos se sintieron libres cada quien empezó a hacer lo que se le dio la gana y a la libertad le llamaron libertinaje y eso tuvo una consecuencia la muerte de mi hijo muchas gracias 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 don Marcos ahora sí te escuchamos Alfredo realmente escuchando lo que decía Harry acerca de que no tenemos paciencia y no comprendemos que tanto nuestra exesposa como los hijos de primer matrimonio en mi caso pues quedaron dañados definitivamente entonces uno tiene que comprender esa situación es como en el derecho normal en el derecho penal cuando uno comete un un delito pues hay que hacer aparte de de la condena una reparación digna a la otra parte ofendida en este caso con con nuestra ex mujer o o los hijos es lo mismo yo pienso que hay que hacer una reparación digna de uno pero no es solo material porque como decía Omar pues igual yo o sea cuando yo me separé mi primera esposa ya mis hijos la más pequeña tenía 18 años incluso ya mi esposa ya no me pudo demandarla pero gracias a Dios nunca le faltó nada pero no es solo material es es más que todo espiritual y de guía verdad pero como uno como padre hace lo contrario como decía Harry no sigue los consejos de los abuelos de los padres por eso mi abuelo me decía no seas bruto hombre haces las cosas bien y uno no lo hace verdad en su momento uno es machista y el orgullo y todo lo hace al revés por eso es que tenemos que aprender si usted todavía está en esa situación puede reparar hable con sus hijos llámelos motívelos en orgullazca de ellos verdad ellos lo agradecen todo el tiempo máximo cuando uno está en otra relación y ellos nunca olvidan que uno es su padre verdad entonces hay que reparar eso repararemos todo ese daño pidámosle perdón a Dios doblemos rodillas y hay que pedirle perdón a los hijos hagámoslo tiremos ese orgullo verdad para que todo marche bien y Dios nos va a bendecir gracias compañeros gracias Alfredo vamos a continuar con el último punto para ir finalizando y el último consejo que les damos como padres en medio de esta situación de separación es tenemos que comenzar a crear nuevos recuerdos en nuestros hijos a eso les decía no podemos quedar detenidos viendo que todo se destruyó sino tenemos que ir un día a la vez reparando y reparando para que todos esos malos recuerdos que nuestros hijos tuvieron del alcoholismo de los problemas conyugales comiencen ellos a tener nuevamente como lo voy a hacer saliendo con ellos comiendo haciendo actividades fuera de la rutina de siempre a veces traemos a nuestros hijos y tal vez solo el domingo los podemos saber y lo primero que hacemos es irlos a meter a un cine donde estamos dos, tres horas salimos y los tenemos que ir a dejar y en ningún momento les preguntamos cómo estuvo la semana de ellos cómo se sienten máxime cuando son adolescentes tienen muchas dudas tenemos que hacer actividades productivas ejercicio con ellos tenemos que crear nosotros como padres un ambiente agradable fortalecer la relación por eso les digo como padres a veces tenemos que hacer cosas que tal vez nunca hubiéramos hecho pero por los hijos se hace yo no tengo hijos varones pero con mi hija ahí tengo unas fotografías donde me ha pintar la cara me ha puesto tubos y todo eso he tenido que hacer con tal de ir manteniendo esa relación con ella esa comunicación con ella hagamos actividades planifica junto junto con ellos qué es lo que ellos desean hacer a dónde quieren ir lo más importante de este consejo es de que tus hijos recuperen la felicidad porque eso les va a ayudar a ver su vida y su futuro con más optimismo sabiendo que a través de esas actividades y el sentirse bien con su papá van a ir superando toda esa etapa que les tocó vivir de sufrimiento porque el hecho de la separación es algo doloroso para ellos claro que es doloroso pero no tenemos que causar más dolor tenemos que reparar y tratar de ayudar a que ese dolor pase con nuevas acciones pero te digo hoy nosotros esperamos que puedas salir de esta transmisión tomando las decisiones pero decía algo Alfredo muy puntual el orgullo tiene que salir yo tuve que doblearme como no sabe cuántas veces y algo bien importante pedir ayuda yo pedí mucha ayuda me costó porque muchas veces me dijeron cosas que yo no quería escuchar yo quería escuchar cosas o personas que me dijeran si si su esposa cambia usted dedíquese a cambiar no me dijeron sea responsable usted ocasionó todo esto ahora sea responsable decía alguien que conocí un hombre muy sabio en Alcohólicos Anónimos y jamás se me olvidó lo que dijo no venga a llorar como un niño lo que como hombre no pudo reparar y entonces creo que como hombres tenemos que tomar las decisiones y recuperar a nuestra familia el alcoholismo causó estragos claro en finanzas en la relación con nuestra familia y todo entonces haremos y luchemos por ellos sin beber bebiendo es todo lo contrario bebiendo es como aquel barco que va a la deriva y cada vez se va alejando de tierra cada vez que bebes te vas alejando de tu familia y si no toma la decisión va a llegar el día que vas a perder vamos a darle el tiempo a alguien que quiera hablar y después vamos a darle lectura a algunos comentarios que están en la página de Facebook si gracias Harry buenas noches muy bonito todo lo que se habla acá y la verdad que estamos aprendiendo yo aprendo gracias a Dios pues aún vivo conmigo con mi esposa con la que he estado de hace 33 años 34 y fíjense de que quería compartirles cómo logré yo mantener mi matrimonio porque realmente cuando yo dejé de beber mi esposa no quería saber nada de mí a mí me internaron 30 días cuando salgo de este lugar pues ya mis cosas estaban empacadas para que yo me retirara bien pude yo haber agarrado para mis hermanos algún lugar que me recibían y dejar abandonado todo y a mis hijos pero hay un punto muy importante que se ha estado recalcando y es la humildad uno cuando deja de beber tiene el machismo hasta los le sale por los poros no quiere uno que le digan nada uno se cree el superhéroe porque dejó de beber cuando uno debe ser la persona más humilde aceptar sus errores y enmendarlos si usted no quiere enmendar errores no quiere aceptar su culpabilidad definitivamente su hogar se va a ir por la borda y pasa pasa Harry mencionaba ahí que en el 80-90% de las separaciones ocurre cuando uno deja de beber y así es pero porque no luchamos por mantener lo que habíamos destruido por reconstruir reconstruir la relación con la pareja y con los hijos son dos temas totalmente aparte usted su relación con los hijos los va a reconstruir con ellos va a hablar de ellos y va a estar con ellos y con la esposa pues sus problemas van a ser con ella y resolverlos y aceptar ella le va a señalar todo, todo, todo defecto todo error que usted ha cometido y lo que hacemos nosotros es decir ay empezar a pelear no hombre acéptelos cambie a mí eso me ayudó muchísimo cambiar muchas cosas y aún me falta porque no soy un pan una espumilla un pan dulce no me ha costado me ha costado pero gracias a Dios ahí estamos con mi esposa ha sido momentos bien difíciles al principio de cuando uno deja de beber pues uno quiere salir corriendo y máxime si ahí lleva un par de mesitos y le dicen a uno que se vaya que ya no lo quieren ver o no contento ya no bebo ya hago una nueva familia y ya tranquilo no hombre hay que afrontar la realidad y enfrentarse a la destrucción que usted le hizo a su hogar viva con su familia con aquella que destruyó aquella que lo aguantó durante muchos años a mí me soportaron 20 años y con un año de sobriedad yo quería salir corriendo no hombre tuve que afrontarlo ser humilde y seguir con esa mujer que crió a mis hijos durante 20 años en los cuales yo estuve viviendo me des me desatendí de ellos fui un irresponsable pero a través de dejar de beber aprendí que debo de reconstruir con amor todo aquello que había destruido como Dios entonces lo invito a que si usted está en este proceso y acaba de estar peleando o se acaba de discutir con su esposa porque acaba de dejar de beber y le están recordando todos sus problemas y todo lo que causó acéptelo y empiece a reconstruir pero sobre todo algo que me ayudó a mí mucho fue buscar de Dios Dios ha sido mi refugio Dios ha sido mi fortaleza lo que en otros lugares no me daban ahí lo he encontrado buscando en la palabra de Dios cómo salir adelante porque no es fácil pero si se puede mantener un hogar después de 20 años de matrimonio ahí estamos agarrados de la mano de Dios y con dificultades y todo pero hemos aprendido a convivir y a dialogar no a dialegar sino a dialogar gracias Harry muy bien Bayron ahí tenemos tiempo para otra persona que desea participar si no le vamos vamos a leer los comentarios que están en la página del FIRO ahí está José Reyes te escuchamos José buenas noches mucho gusto yo escuchándolos ahorita me cuestiono algo por ejemplo uno viene de un mundo de fantasía de maldad de hipocresía de sarcasmo de burla ese es el mundo del alcoholismo y todo eso lo que uno es el costal que uno anda arrastrando después de que sale ese mundo entonces decía de la abundancia del corazón habla la boca y acertadamente así es entonces la pregunta que sería ¿cómo hacer para sacudir ese costal y hacernos de un tirar ese disco duro y meter un nuevo disco a la computadora a nuestro ser ¿verdad? entonces yo pienso que es un proceso entonces la respuesta sería lo que dijo el amigo último Dios ¿verdad? pero no solo es responsabilidad del hombre pienso que es cuestión de pareja ¿verdad? entonces es un poco más difícil cuando no jala parejo la cosa entonces debería ir el consejo hacia dos días ¿verdad? porque si a mí en lo particular yo vuelvo y repito he sido un patán ignorante y por ende orgulloso me cuesta me cuesta a mí mucho dominarme con todo eso y es mi petición ante Dios casi todos los días cámbiame señor ayúdame porque yo necesito yo me lleno cuando yo comparto de la palabra de Dios y no puedo estar hablando de Dios y haciendo otra cosa ¿verdad? algo incoherente entonces yo sí le pido a Dios que me ayude en ese sentido porque aquí en la casa incluso mis hijos o mi hijo y mis hijas me dicen ¿por qué hablando yo papá? si mira yo todavía tengo problemas con mis palabras y mis actitudes pero ahí vamos en la lucha Carlos que Dios lo bendiga perinocis gracias José el mejor ejemplo que daba José ¿cómo podemos quitar esa carga? es su pregunta es tan fácil y tan sencillo dejarla quitársela y eso no lo puede hacer nadie más esa es una decisión uno decide cuándo hacerlo por eso es que se hacen estos programas para que podamos tomar decisiones decisiones radicales y decidir ya no tener la vida que llevamos y es responsabilidad de cada uno el enmendar nuestros errores por eso les digo cuando yo comencé a recibir ayuda y quería escuchar eso que decía Miguel quería escuchar que me dijeran es que si su esposa no le entra usted no le entra usted usted es el responsable usted necesita cambiar usted es la cabeza todos somos cabezas de hogar por eso les dije en una ocasión intenté cambiar a mi esposa y no pude intenté cambiar a mi familia no pude intenté cambiar a mis vecinos tampoco lo pude lograr pero cambié yo y mi mundo cambió por completo nosotros tenemos que ser los provocadores de ese cambio y vamos a leer los comentarios que están en la página de facebook porque también las personas están allí y vamos a ver Oscar Franco ahí está Liliana Hernández mi esposa también conectada Efraín Ordóñez está Víctor Zaquij Rafael Molina Víctor López Liliana Monterroso Lilian Monterroso es la madre de David que está en el grupo número 3 de vencedores eso es algo bien tremendo las madres están provocando a través de sus oraciones que sus hijos dejen de beber ya tenemos varios testimonios que se los vamos a presentar más adelante ahorita Vieron Rivera Mariel Carmen de Laila ella pregunta ¿cómo nos recuperamos las madres y familiares del alcohólico? ¿qué desgaste tan tan grande? las mujeres sufren mis amigos como madres como esposas sufren sufren porque tienen que sobre el alcoholismo del padre o del esposo y y cuidar el corazón de sus hijos lleva es un desgaste tremendo pero creo que como muchos opinaron acá y ese es el propósito del grupo de vencedoras ahí se ha creado y están manteniéndose orando y creyendo que su esposo va a obtener un cambio de vida o bien sus hijos nos tenemos que unir la oración del justo y se puede mucho la oración eficaz de ahí está también Cintia Martínez de González ella aconseja está aconsejando a María Carmen dice cuando uno deja de luchar con sus fuerzas y le entrega su tormento a Dios es él quien te da la fuerza y la victoria final eso es muy cierto eso es muy cierto está también Edilza Catalán está Irma Debrói buenas noches muy cierto todo y muy sabio pero tanto machista que no aceptan nada de eso se van y quieren seguir dominando lastimosamente así es saludos a Noel Godínez y está Guillén Noel Godínez también y ahí tenemos a varias personas que se están conectando verdad y vamos a a ir finalizando este programa ya estamos sobre el tiempo quería finalizarles con un pasaje que está en primera de Corintios capítulo 13 en el versículo 4 aquí ese pasaje habla del amor si nosotros no tenemos amor hacia nuestra familia no hacemos nada cuando usted viene dice quiero cambiar porque amo a mi familia ese hombre está dispuesto a hacer los cambios que necesita hacer ahora si hasta ahorita no ha hecho habría que revisarse si verdaderamente los amo porque aquí dice el 4 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece se da cuenta que el amor no tiene nada de maldad no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor ese es el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad escuche esto todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta cuando yo decidí recuperar a mi familia porque quería recuperarla porque quería reparar los daños y tenía pegado en la refrigeradora en un lugar visible esto el amor todo lo sufre todo lo cree porque dije era un sufrimiento recibir sin beber a veces desprecios de mi esposa pero era por el mismo era el resultado del mismo dolor que había yo mismo causado en su corazón entonces dice el amor todo lo sufre todo lo cree porque como decía una persona en el facebook sabía que solamente tomado de la mano de Dios iba a poder recuperar a mi familia todo lo espera estuve durante un año trabajando y sigo trabajando en eso pero durante un año trabajando por mi familia y al final todo lo soporta cuando amamos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa dejamos por un lado el orgullo y viene la humildad dejamos por un lado la envidia ¿verdad? y viene la justicia y así vamos cambiando las cosas malas por buenas y vamos teniendo los mejores resultados antes de finalizar quiero invitar ahí a Blanqui de Goodiel que pueda darle un mensaje a todas esas mujeres que están ahorita conectadas a través de facebook y que están a la espera están sin esperanza hay muchas mujeres que están sin esperanza porque le vuelvo a repetir hay muchos esposos que han dejado de vivir pero se quedaron estáticos aún no han actuado pero yo realmente espero y creo que hoy va a ser un buen tiempo donde tú te vas a mover hacia adelante vas a continuar trabajando y vas a demostrar cuánto amas a tu familia y cuánto amas a tus hijos adelante Blanqui la verdad es que mi consejo es en primer lugar buscar a Dios porque sin Él nada podemos hacer yo creo que el pasaje que leía sobre el amor verdad muchas veces luchamos en nuestras propias fuerzas pero cuando venimos ante Dios te obligamos nuestro corazón incluso el orgullo también que hay en nosotras verdad pero cuando nos rendimos totalmente a Él y le decimos que sea Él el que gobierne nuestra vida el que nos dirija el que nos guíe por amor a nosotras mismas por nuestros hijos y por el hogar que tenemos la verdad es que el amar es una decisión y hoy puedes tú decidir cambiar el rumbo y la historia de tu vida puedes decidir y decirle al Señor que Él sea el centro de tu hogar ahora aunque tus ojos ahorita no lo vean pero empieza a creer por fe de que esas circunstancias van a cambiar y van a cambiar para bien verdad ahí sí que yo solo les puedo decir hay un Dios real que aún hace milagros adelante muchas gracias Blanqui y bien así como ella lo expresaba así es como yo lo viví el día que tomé la decisión y sabía que solo no iba a poder solo no iba a poder dejar el orgullo por un lado solo no iba a poder dejar de gritar como gritaba ser aquel hombre irritable el incontrolable solo no iba a poder y un día tomé una decisión tenía que comenzar a tomar una decisión para empezar a provocar los cambios en mi vida la primera decisión que yo tomé en mi vida fue abrirle mi corazón a Jesús para que entrara y comenzara a sanar esas heridas que tenía dentro porque también uno como padre tiene heridas uno ha sufrido mucho claro ha bebido y todo pero hay heridas ahí que necesitamos ser que necesitan ser sanadas decía Gerwin de lo mucho que hay en el corazón habla la boca entonces ese corazón tiene que estar sano porque si ese corazón está lastimado pues la boca que va a hablar cosas malas porque el corazón está lastimado y un día tomé la decisión y le pregunté a esta pareja que me estaba ayudando junto con mi esposa cuando me dijeron mira por qué no tomar la decisión de hacer eso y les hice la pregunta al hacer esto tengo que cambiar mis creencias tengo que cambiar mi religión no todo lo contrario ahora vas a comenzar una nueva relación con Dios vas a permitir a él entrar todavía mi pregunta mi segunda pregunta porque tenía duda le dije será que Dios o Jesús va a querer entrar en mi vida después de saber quién era y cómo soy me dijo sí porque él es amor porque él aborrece el pecado pero ama al pecador y eso me consoló mucho y por eso hoy te invito a poder hacer conmigo una pequeña oración hoy quiero orar por ti orar por tu matrimonio orar por esa restauración realmente en nuestra mente como vencedores del alcoholismo no queremos el divorcio la separación no queremos ver esposas sufriendo hijos sufriendo esposos sufriendo queremos familias restauradas pero por eso es que empezamos con estos temas para que nosotros como hombres recapacitemos y no dejemos pasar el tiempo y los años en ese sufrimiento sino pasen esas semanas esos meses y esos años en un constante cambio así que te invito a repetir esta pequeña oración conmigo pero muy poderosa señor Jesús gracias por esta noche hoy reconozco que causé problemas en mi hogar causé muchos estragos a través del alcoholismo pero hoy decido primero abrierte mi corazón para que tú entres en él ayudes a sanar esas heridas que tengo ahí mi corazón está lastimado pero hoy reconozco que solo tú puedes sanarlo solo tú puedes transformarlo solo tú puedes darle a mi vida esa salvación hoy pongo en tus manos a mi familia pongo en tus manos a mi esposa a mis hijos y sé que aunque ahorita están lejos en las acciones que yo vaya haciendo los pasos que yo vaya dando tú estás conmigo y tu amor y tu poder accionarán en mi favor y en favor de mi familia gracias Jesús por no rechazarse sino amarme aún más siendo yo como soy amén si tú dices esa oración ten la plena seguridad como decía Blanche y un día vamos a estar aquí sentados con mi esposa y mi hija contando el testimonio de lo que nosotros vivimos lo que yo tuve que pasar para recuperar a mi familia y todos los que estamos acá damos testimonio de que pudimos luchar a través de qué de decisiones así de que que Dios te bendiga te esperamos el día viernes con el testimonio de Rodolfo Morales de Hades a Capa y podamos escuchar qué es lo que Dios está haciendo el día viernes vas a escuchar un testimonio de un hombre que está en este proceso precisamente pero él se levantó y dijo yo voy a tener que hacer los cambios que necesito hacer porque quiero recuperar a mi familia y nosotros estamos completamente seguros que el hombre que acciona tiene cambios claro hay frutos hay frutos así es de que anímate y también tú a los cambios que necesitas que Dios te bendiga te guarde y nos vemos en una próxima feliz noche